Oh, frontera marismas, quebrantado 66%, sigo en la base coral, pensé que podía, no, todavía no puedo atravesar eso, wow, frontera tierras altas, no, es nueva zona, lindo que cada vez estamos más cerca de salir, otro de esos es un recuerdo, controlo a un humano, donde estoy, hay gente colgada ahí atrás, o lo que solían ser gente, cerrada, está cerrada, hay un tipo que no le fue tan bien, la verdad, ¿esta? sí, esta sí, pero, ¿qué puedo hacer aquí? nada, ¿no? por aquí para subir supongo que tengo que seguir subiendo what the fuck is that? eso no se ve tan amigable, una llave, por acá corre, corre, agarra, 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 agarra vámonos ¿se puede abrir aquí? parece que no, supongo que tengo que subir corre, 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 corre ¿qué hago, qué hago? tengo que liberarlo tengo que liberarlo si, no, tengo que liberarlo ven para acá ¿cómo hago esto? ven si lo tengo que liberar creo que no sí, porque aquí está la cadena y esta es parte de esa cadena ¿qué pasa si cierro esto? bueno, a lo mejor tendré que volver a ver ah, sí, porque había una puerta cerrada sí, 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 ya me acordé bajemos recoger pistola aturdidora oh, nice ay, no, espera me pasé la escalera listo listo ven para acá listo me derrumbó me derrumbó y todo me derrumbó y todo me derrumbó y todo desencadenar desencadenar ¿y qué gano con eso? parece que nada desencadena esto también sí, mira se va a abrir a esta porque tenía las dos cadenas aquí wow mire qué bonito hola ¿qué están haciendo aquí? espera, yo estuve aquí antes con ese sujeto justamente ¿tengo que tomar el helicóptero o no? ¿what? ¿what? ¿me están tomando botas? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿sabían que era ¿sabían que era yo? ¿what? a lo mejor eso es algo que pasó en el pasado y yo intenté escapar de esa forma no sé no sé la verdad ojo que por aquí me puedo colar por aquí supongo que me va a llevar hacia abajo planta nuclear o nueva zona y aquí hola qué rayos y si pongo mis pinches no funciona probablemente con una nueva habilidad puede tener eso no sé ok esas cosas se pueden quitar desde el otro lado wow qué es esta cosa a volar chocó contra la esquina y se partió en dos lo siento listo y tú qué crees que haces tengo colgando a ese tipo tengo una idea dios lo hice pedazos con los pinches dame más energía está cerrado aquí ok listo puedo subir por aquí pero no creo que quiera por lo menos no por ahora puedo dejar la biomasa aquí o sea que voy a necesitar alguna habilidad de cuando era chico no puedo romper esto aquí necesito la telaraña listo 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 y por aquí nada pero no puedo romperlo chinte por donde me estoy metiendo por donde me estoy metiendo te guau ahhh ahhh cabrón lol hola hola que tal a ti te dejaré de vivir no más porque me caíste bien ahhh 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 tú qué crees que haces eh recreando el arma uy listo por acá abajo solamente es para cubrirse verdad si ok por aquí se puede subir amigo que por aquí ok 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 por aquí vuelvo al diablo esto y esto y ahora voy a usar la telaraña listo listo recupero mi biomasa dios nunca me canso de matar gente con esta cosa suena algo asesino no pero bueno así es el juego llevo dos me faltan otros dos wow esta zona wow esta zona oh dios agua 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 esa tipa se acaba de tirar el agua y se murió dios dios santo au 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 dios como revisaba esto por aquí ahhh ahhh ok todos los de pistola están muertos solamente me faltan esos dos tipos y para eso no uso las púas baby nunca me he dado cuenta que la música es súper tensa no ehhh por aquí wow listo para que es esta zona de aquí no entiendo muy bien a lo mejor eso es para el tap no no creo que no alcanzo o si alcanzare no se voy por aquí y por aquí ahhh ahhh no de guau ay dios la regué por lo menos no me regresó muy lejos espera que es esto se puede abrir no pensé que era una puerta esto cabrones quítate tú y necesito comida esta tipa esta vez lo hice bastante más rápido y por aquí necesito usar esto y ehh y ahora la pregunta es para qué ocupo este tipo no estoy muy seguro la verdad ni siquiera sé si lo ocupo no 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 porque puedo pasar por aquí voy a aprovechar para probar si me puedo matar a mi mismo no no puedo vamos por aquí puedo dejar biomasa aquí pero para qué y amigo ooo uuuh nice ahora necesito entrar aquí pero cómo déjame recuperar mi otra parte pero no puedo pasar qué hago qué hago para hacer esto pues tengo este tipo no lo puedo tirar hasta abajo no verdad no no puedo lo puedo meter aquí parece que no sí sí puedo sí puedo ok ahora lol espérate espérate quédate allá pero no puedo pasar cómo rayos hago esto espera pero un momento un momentito un momentito déjame bajarlo otra vez let me cook let me cook no se me ocurre la verdad puedo arrastrarlo conmigo no 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 puedo y pues me tienen en un en un cuestionamiento bastante grande cómo rayos hago esto ya sé 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 qué qué quédate ahí ahora pasamos por aquí y te controlo a ti listo así levántate levántate y ahora puedo pasar por abajo y ahora puedo pasar por abajo esto está a veces ocupa bastante de big brain en esto O tal vez simplemente soy estúpido No se me ocurre eso antes Ok, me falta uno Wow, esta zona What the fuck Hay tres con pistola Uno menos Dos menos ¿Qué hay arriba? Cabrón Me estoy disparando Muerta Ven para acá Uy, Dios Espera, no chequeé ¿Por aquí se podía ir? No, no se podía ir Ok, todo bien ¿Y qué hago aquí? ¿Voy súper rápido? Ahora Au Hola Una mesa de... De laboratorio Un nuevo poder Arpogorrea Arpogorrea Libera un destructivo bórtice de arpones de carne Tira de los objetos enganchados al retraer los centáculos Mantener Wow Holy shit Dios santo Y me acabo de dar cuenta que tengo tres vid... Tres ¿Cómo se llama esto? Tres niveles de vida Y Dios Mis brazos Mis tentáculos son... Más gordos todavía ahora Dios Soy un monstruo Y me acabo de dar cuenta que cuando veres esta etapa Tus ojos son verdes Y... Son iguales al color que aquí Cuando ves esta etapa Tus ojos son amarillos Y ahora tus ojos son rojos Holy shit Eso es otro nivel El problema es que... ¿Cómo rayos? Paso por aquí No puedo pasar por aquí Ups ¿La puedo usar toda la vez que quiera? Dios Ni siquiera uso energía Ahora yo no soy tan poderoso Abrimos esto Y... Dame esto Oh Si baby Listo ¿Era por aquí? Si Perfecto Perfecto Y abrimos aquí No manches Mira esto Listo Ya está abierta la puerta Ahora la pregunta es ¿Cómo funcionarán estos... Nuevo... Este nuevo poder contra este tipo? Nice Sube, sube, sube ¡Ah! ¡Oh! Dios ¿De dos? ¿De dos? ¿Ahora qué rayos me va a detener? Espera, espera ¡Uh! Por atrás Dios santo Los hice pedazos Espera, déjame recuperarme Es que ve nomás Dios Hola, ¿qué tal? Señora ¿Dónde va? ¡Uh! ¡Oh! ¡Oh, Dios! Eso está brutal Mira, aquí está el símbolo de... La radiación ¿Puedo destruir esto? No Peligro de radiación Sí, ya me di cuenta Hola Y aquí hay otro de estos ¿Qué rayos es esto? Supongo que es un reactor nuclear O algo así ¿Qué rayos? Me lo comí ¿Ahora soy radiactivo? Ok, show Insertar el núcleo Oh, ok No, no era radiactivo Realmente Lo estaba teletransportando Ya Dios Ok Supongo que ya tengo que volver A donde estaba la puerta Espera, ¿hay alguien aquí? Sí Aquí está este compa O... Bueno, era mujer Era Este compa mujer Ay, mira, aquí está Y... ¿Cómo reyes abro esto? Espera Pues por aquí no es Por abajo tampoco Por aquí No Espera Espera Oh, espera, espera No puedo hacerle nada No, no puedo Ok Me está faltando Alguna Alguna Algún Algún interruptor Ah, pues me falta Meter aquí Lo mismo que el otro El núcleo de radiación Ok, 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 ok Voy a buscar Alguno Aquí está, aquí está, aquí está Ah Ah, ups Soy demasiado largo Ahora Me lo como Y... Hay que llevarlo Hacia acá Listo 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 Y... A la siguiente zona Listo 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 Listo